hola mis queridas amigas ya estamos aquí pues todavía estoy siguiendo la preparación de lo que es este los pasteles aquí estoy picando el repollo mi mami está viendo las papas ya estuvo ya pues ya vamos a empezar a echar entonces vamos a hacer unos ricos y sabrosos mami y alguna vez a usted le asustaron por aquí bueno aquí a la casa a qué asustan ya decía yo que asustaban a toda hora de la noche y dicen que en el día a mí en el día no pero dicen que en el día también asustan de que sale cuando a veces dejo solo a la casa dicen que sale llorando un niño de adentro lo oyen llorar y aunque no haya nadie aquí en la casa ahí dicen que bastantes personas han pasado después el callejón y han escuchado llorar un niño adentro o que alguien esté platicando como que estuviéramos nosotros platicando pero no hay nadie en la casa está sola ay Dios mío eso yo nunca lo oí igual que a mi cuñado al de Guatemala pues una vez que va a dormir aquí ahí en la sala y pues la verdad lo asustaron dice que se le apareció un hombre en el guindor ahí en el bloqueo arriba del techo yo me guardé yo me muero si no hay yo me corto espíritu pues él se ve que se asustó mucho porque no podía ni hablarnos creo que desde entonces quizás nos quedó aquí porque no ajá él no podía hablarnos con aquel miedo nosotros nos levantamos a ver qué pasaba es como dicen de que eso de que les mueven las hamacas a mí me diera miedo por eso es que yo no me quedo durmiendo en hamacas da un poco de miedo es bien feo a mí me ha asustado pero lo que es en la cama que me sacuden la cama por bajo pero igual no sé qué pasa con eso pero será que es porque murió gente antes yo sé que vivieron varios aquí pero por aquí se murieron si se hacían una casa se hacían otra pero nunca voy a decir que muriera alguien no sé qué pasará porque si hoy hay gente me imagino que sí me imagino al menos pero qué feo yo una vez sí escuché y creo que usted también escuchó que como que se llevaban arrastrando una rama ah sí es eso mismo ajá pero es lo mismo de los fútbol yo me quedé así calladita creo que hay personas que somos cortos de espíritu como mis villas la de guatemala si pérez mi jalurita para pérez que una vez iba a ir bajando patadillo pero intencionalmente yo creo que nunca iba a asustarlo si se sintó si bien pues yo siento que si algún día a mí me asustara o que viera yo algo igual queda ajá y los amigos se preguntan por qué este se mira oscuro pues déjeme decirles que ya es un poco tarde y está bien nublado no es cierto también como que quiere llorar ya está entrando la noche ya va a ser hora de ir a la camita así que por eso se ve un poco oscuro amigos así de recoyo sí gracias amigos ahí por estar con nosotros así es y esperamos pues que compartan nuestros videos ahí con amigos familiares ya que no los pueden ver ni salir a verlos pues envíenles el link exactamente todas aquellas personas que están en su casita pero siempre fieles a nosotros toma la amiga esta es la amiga Graciela y a Graciela bendiciones la verdad que hay muchas personas que nos quieren nosotras también nos apreciamos mucho amigos mi abuelita también decirle que la quiero mucho como les digo pues si no nos ven en montaña no nos ven en río no nos ven con un grupo es importante pues déjeme decir porque estamos privados en casa no nos permite a ver que pasamos solo en nuestras viviendas la verdad que no hemos salido por el momento para ningún lado porque ahorita está más estricta ahorita ahorita pues por todas partes están cerrando hasta las carreteras están cerrando ya no podemos ni andar ni siquiera así pues a lo libre en las calles porque hasta las carreteras están cerrando así es y dirán porque si ahí es montaña porque si ahí no nos va a rayar pues déjeme decirle de que sí aquí pues suben personas como eh vamos a llevar policías suben a ver que la gente esta es la casa de uno entonces por eso nosotros no podemos salir ah exactamente bueno este queremos respetar la pues las reglas las reglas que han puesto ahí el amigo y ahí esperamos que los amigos también este tomen eso como un bien porque la verdad es para nuestra propia seguridad y salud hay gente que dice ay no dice yo estoy aburrida de estar en mi casa yo quiero salir y déjenme decirle de que va a ser muy doloroso verlo salir y que ya no regrese exactamente porque bueno aquí de El Salvador así está verdad de que si alguien sale y no hace caso aunque vaya a hacer lo que vaya se lo llevan no es porque esté enfermo no se lo llevan porque no respetan las órdenes que le dan las nuevas órdenes que ha puesto el gobierno sí también tiene así hay orégano por el otro que hay orégano Aquí hay orégano, ¿no? ¿Tomes orégano ahí? Ahí no es una bolsa. No. Aquí está el orégano, este orégano sí huelecito. Yo recuerdo cuando vivía Samuel allá arriba, allá tenía un gran palo. Ah, sí. Sí, hoy pues es escaso, es escasito, pero algún día vamos a conseguir un palito y vamos a sembrarlo y vamos a echarlo. Vamos a la ramita, espérenlo. No sé si es bonito pegarle cualquier cosita aquí porque, o sea, se usa. Como el ancapate, hierbabuena, cebollín. Hay una cosa que se le echa a la sopa de gallina, pero no sé cómo le llaman. Esa es albajaca. No. Ah, bien, si hay alguna como cosita. Ah, albajaca y hay también orégano. 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 Exactamente. Esos son muy buenos para la sopa de gallina. Sí. La sopa de gallina, el orégano le da un toque tan rico, pero súper rico. Y no hay vinagre. No sé, por ahí viene la botellita. Ya lo vamos a usar. No sé qué serán. Y miren, ya pueden, pueden, aquí y acercarse. Sacan los que ya están ahí. Y ven, 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 ven. Vengan. Y deben observar que ya están los primeros pastelitos. Los primeros. Miren, qué rico. Y vienen doraditos, bien doraditos. Nada, qué crudo. No, es que tienen que quedar bien cociditos, para que una que no dan daño. Yo quejo no lo puedo hacer. ¿Qué? Echar un pastel así. Por fuego. Yo me quemo. Yo meto los dedos. No, hay que tener una parte de cuidado y algo de práctica. ¿Verdad? Es como la... Ay, me llevaba agua en las manos. Es como las personas que están así a los cupulsa. Y te la plaza 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 y te la plaza. Así, así. Ah, sí. Y me asombro. Creo, yo me asombro. La verdad que sí. Es algo. Es algo aprendido. Pero creo que es de porque ya muchos años creo yo. La verdad que sí. Porque un día yo intenté así y me salió la plaza. Sí, pero es por eso, porque es para las personas más acostumbradas. Sí, así es. Voy a intentar echar yo uno con las manos. Solo con las manos, porque nunca esto. Yo puedo, yo puedo. Eso es fácil. Yo porque se me pegan y se me parten. Ahí va, ahí va, ahí va. Sí, se pudo. Aquí está mi pastel. No está tan así hechito, pero ahí está. Ahí está. Ay, Dios mío. Mira, puede dar un desenfoque aquí. ¿Para qué? Todo está el cielo. Ya está llegando lo que es la lamentada noche. Y pues agradeciéndole a las amigas y decirles que se queden en casita. Que no se les olviden. Que nos vemos mucho. Y nos vemos hasta un próximo. ¡Próximo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!